Manito Madre es que pedo Raza estamos en vivo a través de la página de Resena Internacional Con el super baile de la muerte Con el gordo ¡Ven a ti, Dios! ¡Aganle las perdidas! ¡Tú no puedes conmigo si te corres por tu vida! ¡No me han ganado de envidia! ¡No te mato a ti! 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 ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡La pachanga! ¡De platino agresivo! ¡Vare con un erico que así quiero! ¡Anda con unaηida de renuncia! ¡Vare con la pachanga! ¡Vare con sus puertas! ¡Debo ganar de primero! ¡Debo ganar para que te no te encuentras! ¡Te doy que inventas! ¡Te pasa conmigo! ¡Tu premio que una ramos de cuarenta! ¡Más de uno! ¡Páreme, páreme! ¡Más de uno! ¡Se murió! ¡Más de uno! ¡Párame, páreme! ¡Párate, pate, pate, pate aquí! Más de uno Pantá por aquí Pantá por aquí Pantá por aquí Más de uno I'm sorry Madres que pedo ¡Vale, desplelo!